Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Adiós a las Ventas, bienvenida a la Inteligencia Comercial. Y hoy vamos a hablar de un tema que la verdad a mí me tiene muy cautivado, porque hoy en día ustedes se han dado cuenta que vienen poniéndose otra vez de nuevo el ejercicio de moda. Tenemos gimnasios en los centros comerciales, vemos la gente haciendo deporte en la calle, vemos una gran tendencia en aplicaciones, todo con el tema de fitness y autosuperación. Pero la cuestión es, ojo, ¿solamente esto sirve para mantener este cuerpo físico y esta mente? La verdad nosotros tenemos que entender que el ejercicio de las ventas, tal poniéndole esa palabra, es necesario hacerlo fitness, es decir, es comenzar con un principio que te lleve al escenario de hacerlo natural. Es decir, así como tú estás definiendo hábitos en tu vida para cambiar tu mentalidad, cambiar tu forma de alimentarte, cambiar la forma de cómo haces las cosas, de la misma manera tienes que cambiar el hábito de vender. Por una simple razón, si queremos cambiar nuestras vidas y si queremos que las ventas cambien el curso de nuestras vidas, incluyendo desde el principio laboral hasta el principio de autosuperación, porque es el sentir que lo podemos lograr, tenemos que entender que nosotros debemos dejar a un lado esa vida de accidente del haber llegado a las ventas. Si tú eres vendedor, ¿me entiendes? La mayoría de las personas que venden hoy llegan a vender por accidente. ¿Por qué? Porque nunca fue una opción. No tenemos academia, no tenemos nada. Así que las personas que tomamos la decisión de entrar en este mundo, lo primero que hicimos fue llevar esa parte empírica, ponerla a fundar, entender que nos daba resultado, que nos generaba un buen funcionamiento y desde ahí empezar a repetirlo de una manera inconsciente. ¿Qué es lo que sucede? La diferencia de un buen vendedor a un vendedor aceptable solamente es una y es de que esta persona se hizo consciente de qué es lo que tiene en sus manos y lo que ha hecho es repetir, repetir y repetir, así como cuando tú quieres cambia en tu cuerpo y lo que haces es trotar, hacer flexiones, etc, etc, etc. ¿Sí? Es importantísimo que nosotros lo veamos y sobre todo dentro del cambio de la estructura de nuestra vida, que si nosotros queremos pasar al siguiente nivel, tenemos que ponerle fitness a nuestras ventas. Es decir, tenemos que hacer de la venta un hábito en nuestras vidas. Y para eso yo quiero traer tres enseñanzas que hoy nos da ese famoso mundo del fitness, de cómo está cambiando el mundo para poder que tú lo puedas aplicar y empieces a cambiar 100% tu contexto de vida. El primero es aprende a manejar tu tiempo. Créanme, no hay vendedor en el mundo que diga, sé manejar mi tiempo, el tiempo me rinde para mucho. De lo mismo te lo digo a ti. Si tú estás orientándote a vender, aprende a manejar tu tiempo, inclusive como ser humano, hazlo. Porque la única forma de sentir que estás logrando algo en tu vida, sobre todo desde que hoy ganes tiempo, porque eso te va a dar riqueza, porque vas a poder estar contigo mismo, con tu familia, tus amigos. Vas a poder viajar y todo gracias al orden que tú mismo te pones. Otro punto importante es crear el hábito de cumplir tareas, porque la venta tiene tareas. Hay procesos claros que cumplir. ¿Cuáles son? Bueno, mire, así solamente entender que debemos conseguir clientes, que tenemos que ofrecerles el producto y llevarlos a que tomen una decisión, eso ya te habla de un proceso. Las ventas no son un estado del arte, son una ingeniería, que si tú aprendes a llevar el proceso, vas a ser el campeón de los resultados. Pero si tú no entiendes ese pequeño tema que es ese ciclo, que lo que te busca es repetir, 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 jamás vas a tener un hábito de trabajo y tampoco vas a tener un hábito de vendedor y por ende no vas a tener un hábito que te genere resultados. Y por último, motívate a la superación, entiende que el simple hecho de que nosotros tengamos que convencernos ante el espejo para lograr algo con nuestro cuerpo, que tengamos que ir a un gimnasio y mirar nuestros músculos y entender que algo está sucediendo, de la misma manera lo debes hacer con el vender. Date cuenta que el simple hecho, como dicen los japoneses, que tú celebres una venta, no importa el tamaño que sea, con una campanita, un celularazo o por qué no con una cerveza, va a ser que tú sientas que esa frustración que te genera el no saber hacer las cosas te va a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque estás aplicando un principio que se llama la recompensa y eso es algo inherente a nuestras vidas que cada vez que tenemos la satisfacción porque algo pasa, llamamos a algo mucho más grande. Así que, por favor, a ponerse fitness, no solamente con el cuerpo, no solamente con la mente, sino con las ventas que a la final son los que le dan el oxígeno a tu vida y a tu empresa. Así que, nos vemos en el próximo capítulo. Recuerda seguirme en todas mis redes como arrobajuamagaviria y yo soy el que está aquí con ustedes. Recuerden, esto es Adiós a las Ventas, bienvenida la inteligencia comercial. Nos vemos en la próxima. Bye.